Hola, hola del mundo. A ver, llamadme loca, pero llevo casi dos años con esta preciosidad de agenda de la Jane Davenport. Es una maravilla, es tiernecita, es súper bonita, tiene unos colores impresionantes, tiene unos separadores que, bueno, que ya estáis viendo lo maravillosos y lo preciosos que son, pero no la uso, no la uso porque es súper pequeña y yo tengo una letra muy grande, no estoy acostumbrada a usar tan poquito espacio en cada día. En fin, he estado intentando, cortando aquí papelitos, como veis, cortando folio, he estado quitando de un lado, quitando de otro, intentando hacer las hojas un poquito más grandes, lo que me permite la anilla es solamente esto, porque si no se me sale de aquí. Además, si veis, ahí, no sé si se ve, no abre del todo bien, ¿no? Es incómodo de abrir, porque o se queda enganchada en un lado o se queda enganchada en el otro. El caso, que ya digo, llamadme loca, pero yo la voy a tunear. Esto lo voy yo a arreglar y lo voy a poner a mi forma. ¿Cómo es mi forma? Pues como ya sabéis, a mí me encantan los Midori, pues lo que voy a hacer es aprovechar que tiene un bolsillo a este lado y otro bolsillo a este, y voy a acoplarle dos Midori aquí, y luego voy a intentar quitarle esto sin dañarla demasiado, y aprovecharé los agujeros, este y este, le haré otros dos más, con la acropa dail, y le pondré los elásticos. Vamos a hacer una cosa que se parezca a este otro, que también es de la Jane Davenport, y que tiene, como veis, cuadernitos aquí enganchados, ¿veis? Tiene sus dos elásticos y tiene cuadernitos aquí enganchados. Estos cuadernitos se los he puesto yo, esto lo he hecho yo, ya os lo enseñé en otro vídeo por ahí, que este por ejemplo lo utilizo para temas de ideas, para mis, para mis posts de Instagram, o sea, o del blog, este es de yoga, este es para temas de belleza y moda y tal, en fin, y son muy bonitos, son de tela, estos son muy bonitos, son preciosos. Yo ya hice uno, parecido a este, que es este, que como veis me salió un poquito más grande, yo siempre, yo siempre más grande, y la verdad es que creo que me quedó, me quedó muy bonito, me quedó ideal. Le puse su bolsillito, su otro bolsillito, le puse su cuadernito, y este lo utilizo un poco más para dibujar, ¿no? Este lo tengo más para hacer pruebas y dibujos varios, mamarrachos como este, y para probar acuarelas y tal. En fin, me gusta mucho como me quedó y el caso es que cerrándolo el otro día le arranqué, como una bestia parda que soy, le arranqué el elástico de cerrarlo, pero bueno. Entonces voy a hacer algo similar con este, que es que, de verdad, que esta polipiel me encanta, es que es suave, no, lo siguiente, está muy bonito, muy bien conseguido, y creo que lo voy a conseguir. Vamos a intentarlo. Esto lo guardaremos para otras cosas, y vamos a tratar de quitar esto sin cargarme el tema. A ver si este lo puedo quitar sin romperlo. Bueno, es que no voy a comprar lo que tiene hoy metido. Pero este me ha salido mejor que este. Este me ha quedado fatal. Bueno, este me ha quedado bastante mejor que este. Aquí habrá que ponerle un parchecito de algo. Ya veremos lo que invento por ahí. Pero es que es muy difícil hacer las cosas así de primera, total. Vamos a ver qué inventamos. Voy a utilizar esta herramienta para hacer los agujeros. Una herramienta que ya conocéis. Se llama Cropadail. Hace los agujeros pequeños o grandes por aquí. Y con esto, pues pone las... los cacharritos estos, ¿vale? Bueno, yo le voy a poner estos cuatro. Hombre, en realidad le vendría mejor un colorcito, ¿verdad? Que esto tan feo. Vamos, feo no es, es cobre. Pero no sé, es que estos son más grandes. ¿Vosotros qué veis? Esto... o le pongo directamente a un rosa. Perdón, un rosa de este estilo. ¿Verdad? Entonces así un subidito, ¿no? Venga, esto es un rosa que voy a poner. Ahí. Como yo aquí lo voy a tapar con... Lo que le voy a poner es una tira de papel. Este color me gusta. Y esta... Este dibujo me gusta. Pues nada. Va a ser este. Se la pongo doble. Sí, ¿verdad? Venga. Me gusta. Me gusta. ¡Suscríbete! 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 Seguimos poniendo masita de la cara y el masturio un poco del centro y le damos la cara aquí en medio ahora tenemos que hacer la forma de lo que es para que nuestro cuaderno se toque y no se va a escapar pues ahora ya toca hacer los cuatro agujeritos y ya está a ver si cabe aquí cabe a duras penas pero cabe esto tiene una cosita aquí que hace que que después cuando haga los otros tres agujeritos todos estén a la misma a la misma distancia lo que hago es que aflojo se me ha aflojado tanto que se me ha quitado esta piecita lo que hace es subir y bajar en relación a a la distancia que queremos que esté el agujero el agujero del borde entonces si hacemos el primer agujero después los otros cuatro van hasta la misma distancia yo lo voy a apretar aquí en esta supe supe ahí y ya no baja más en el otro en el otro lado listo nos venimos aquí y estamos en la misma aquí y aquí ya está esto con lo cual tenemos que venirnos aquí creo que que va a estar pequeño pero bueno se intentará vamos a intentarlo quedaba bien justito pero vale puede servir muy bien metemos por aquí el agujerito y ahora apretarlo y así los cuatro bien 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 Ahí va Ya, pues ya están las cuatro Y ahora A buscar un Un elástico que le vaya bien a esto Yo le voy a poner el rosa Traen estas cositas Esto es Esto es una presa Que sujeta las puntas Una por una y otra por otra Y aprieta, ¿vale? Os explico cómo va Todo esto elástico Y todas estas cosas Lo he comprado yo en la En la página web de la J.W Creo que no No, miento Como una bellaca Esto lo he comprado yo en Kimidori Va así Para adentro Y ahora este igual Así Y para adentro Le podéis hacer aquí Un nudo ¿Vale? Perfectamente O le podéis poner Una de estas fresitas Como la tengo Pues la voy a usar Tiene unos dientecitos Y eso es lo que aprieta Vale Mete uno Mete uno Mete el otro Y apretando Y así quedó Ahora le corto El sobrante Y listo Y listo ¿Qué vamos a poner ahí? Pues vamos a poner Este tipo de cuadernitos Lo que pasa es que Habrá que cortarlo Al tamaño de De la Este por ejemplo Se me queda Un poquito grande Una mijita grande Se me queda Grande de alto Porque veis Queda un poquito alto Y corto de aquí Pero yo creo que así Tendré Páginas más grandes Y la posibilidad de hacer Mi agenda Como me gusta Bueno pues ya os lo enseñaré Cuando esté Esta va a ser La segunda parte Del Del vídeo Esta ha sido Solamente La La primera También quiero hacer Un cuaderno Que se pueda meter Por aquí Es que no Ahora mismo No tengo nada Que pueda Enseñaros Como sería Sería Un cuaderno Que llegaría De aquí A aquí Entraría Por aquí Y el mismo Se podría hacer En este lado ¿Vale? Pero eso La próxima Ahora quiero Decir una cosa Y es que Sabéis todos Que estamos En confinamiento Que nuestro Que nuestro Principal Objetivo Ahora mismo Es no Contagiarnos Y que no Que todas Estas Digamos Menudencias No tienen La menor importancia Digo yo En comparación Con lo que estamos Viviendo ahora mismo Que es muy fuerte Y muy malo Pero Sí que es verdad Que tenemos Que mantener La cabeza En su sitio Que tenemos Que mantenernos Cuerdos Y que tenemos Que hacer Lo posible Por Por Sacar algo Lo más mínimo Bueno De esta situación ¿Qué estoy sacando yo? Pues Vosotros sabéis Que yo Los que me conocéis De tiempo Sabéis que yo Estoy en tratamiento Por depresión He conseguido Que pasen días enteros Sin acordarme Del motivo Por el cual Empecé Con este problema De la depresión Y de los antidepresivos ¿Por qué? Porque estoy ahora Estoy en otra cosa Me estoy Digamos Mirando más Hacia adentro Estoy intentando Sacar lo mejor De mí Porque veo Que hay Tantísimos Pequeños héroes En cualquier esquina En cualquier Ventana En cualquier Puerta De cualquier sitio Que Me da hasta vergüenza De no hacer nada Y entonces Como lo único Que se puede esperar De mí Con ya 60 años Y en fin Y que soy maestra Jubilada Vamos Que yo no tengo Ni una carrera De medicina Ni soy capaz De hacer nada más Que lo que hago Intento que eso Que Aunque se espera Muy poco de mí Que es prácticamente nada Aportar Con Con el contenido Que Que saco Por Youtube Y con mi propia Cordura Pues mi granito de arena Para que esto pase Lo más rápido posible Y lo mejor posible Y para que La gente que tengo alrededor Pues También se pueda sentir Un poquito orgullosa de mí Como yo me siento Orgullosa de ellos Me siento orgullosa De mi amigo Agustín Que está Pasando un momento Difícil Porque Él es diseñador De trajes de flamenca Y se lo han quitado Todo este año Y sin embargo En vez de Lanzarse a llorar Pues se ha puesto A Ha cogido su maquinaria De hacer trajes de flamenca Y la está empleando En hacer Mascarillas Para Para los hospitales Y yo que sé Como No sé Como otras Miles de personas Que están igual que Y que están igual que 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 los que vemos en la tele Y me gustaría Pues Darle mi apoyo Y eso Y mi granito Mi pequeño granito de arena Es este La próxima La próxima entrega De este De este trabajo Va a ser Como hago los cuadernillos De dentro Y que Que se puede esperar De esto Que podemos hacer Con esto Para Para que nuestra Para eso Para Reciclar Para Que nuestra Creatividad No se quede Por el camino De esta guerra Que estamos luchando Y para que seamos Un poquito más felices Que es lo que siempre os digo Que seáis felices Seáis felices Y que lo intentéis muchísimo Si no podéis ahora mismo Yo os mando mi beso De siempre Porque desde aquí Nos hace daño Y Ahí lo lleváis Muah Muah Y requetema Adiós Adiós Gracias.